Esta invitación de reunión, de diálogo que hizo la presidenta ministra de la Corte, ¿usted estaría dispuesta a recibirla en su casa de transición o en algún otro lugar neutral, por así decirlo, o está cancelada completamente esta posibilidad? El diálogo siempre existe, nosotros nunca nos vamos a llegar al diálogo. El asunto es que ya está en manos de la legislatura, la reforma policial, y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma policial, ya hubo este diálogo. Entonces esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislatura. El asunto es el objetivo que tiene este diálogo. Entonces, no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma policial está el diálogo del Parlamento de Arriba. ¿Usted no la recibía? Entonces es que para el tema de la reforma policial, pues ahí es el espacio del diálogo.